¡Hola! Yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les quiero estar mostrando unas pestañas postizas de la marca Ultramo. Son todas estas de por aquí. Estuve comprando cuatro pares y les quiero mostrar cómo son, cómo se ven en los ojos, ya que la verdad se ven súper súper prometedoras. Y dije, quiero compartir con ustedes esta experiencia poniéndome las pestañas de Ultramo. Así que si estás interesada en ver este video, por favor, quédate hasta el final. Y las que tengo redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de atificaciones, lo compartas con todos tus amigos para que veamos creciendo en este canal. Y ahora, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Y bueno amigos, la verdad es que quería compartir con ustedes este video. Principalmente no pensaba yo grabarlo, pero la verdad es que siento que estas pestañas de Ultramo valen la pena que ustedes las conozcan, la calidad. Es que en serio, yo cuando fui a comprarlas porque necesitaba pestañas postizas y las vi y dije, wow, o sea, serían súper bonitas, de muy buena calidad. Son tipo pestañas mink, que estas las pudieras encontrar en páginas más caras. Inclusive hace tiempo yo había visto este tipo de pestañas en Instagram, arriba de los 200 cienpes mexicanos. Y pues la verdad es que estaban súper, súper caras. Y ahorita que Ultramo sacó sus pestañas mink, la verdad es que están muy padres. O sea, se ven súper, súper lindas. Son de este tipo de pestañas que se ven como muy despeinadas, como si fuera pelo natural. Este tipo de estilo, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Inclusive yo compré unas de Shein hace tiempo. Me gustan, pero siento que son demasiado grandes. Entonces cuando vi estas de Ultramo, yo dije, wow, o sea, las tengo que comprar. Y pues aquí les traigo algunos modelos que ellos manejan. Es que tienen demasiados, demasiados modelos. Yo me estuve trayendo solamente cuatro pares, pero en realidad es que tienen demasiados. Tienen desde lo más simple hasta lo más como tupido. Entonces yo me estuve trayendo varios modelos que son diferentes entre sí para que ustedes vean cómo es que se ven en los ojos. Primero que nada, hablemos del empaque. La verdad es que se me hace súper bonito. Es un empaque como bonito, o sea, es así como con temática. Se ve súper, súper padre. O sea, se ve que lo pusieron como empeño. Además de que al fondo trae ese papel dorado que lo hace ver más fancy, más bonito. Y de esto creo que tienen como diferentes temas o temáticas. Por ejemplo, este es como de Diablito. Este por acá es de Ángel. Después por acá tenemos este que dice Peace. Y este acá es como igual, como de Diablo o algo así. O sea, es como una temática diferente por cada pestaña. Y estas pestañas tuvieron un precio de 15 pesos mexicanos, lo cual se me hizo súper, pero súper económico. Esto te va a costar menos de un dólar, amigos. O sea, la verdad es que, wow, están súper, pero súper económicas. Y en serio que, no sé, están hermosas. O sea, yo sé que aún no las han visto puestas. Pero yo ya las estuve cortando a forma de que le quedaran a mi ojo. Porque pues, las quiero probar con ustedes aquí. Y obviamente me di a la tarea de personalizarlas antes. Así que les voy a mostrar todos, todos los modelos. Voy a empezar desde como lo más dramático que compré. Siento que las más dramaticonas que compré son... Ah, es que, a ver, creo que son estas de aquí, las A24. Creo que estas son las más dramáticas. Estas de por acá están tupiditas, pero no están tan dramáticas. Luego tengo estas que también tienen medio dramaticonas. Y estas de acá que son como las más sencillitas. Entonces voy a empezar poniéndome estas de por aquí, que son, digamos, las más dramáticas. Este es en el número A24. Y así es como lucen, vean. Son como dramaticonas, un poquito grandecitas. Se ven muy lindas. Y en la parte de aquí arriba dice envidia. Por eso les digo que son como, no sé, como los pecados capitales, algo así. Se me hace como una temática muy padre. Entonces me las voy a estar poniendo. Yo para pegar mis pestañas ocupo este que es un pegamento duo rayo. Este viene con brochita, así que hace el proceso muchísimo más fácil. Vean, vienen así como con una brochita. Y me gusta mucho porque, en serio, es un pegamento que pega bien. Pero no es un pegamento, por ejemplo, como este de acá, que es de la marca Duo. Este es así como en formato de tubito. Y este es waterproof. Y en serio que con esto no se te va a quedar la pestaña para nada. Pero, como ahorita me quiero quitar la pestaña muy fácil, voy a ocupar este de acá que sí pega. Pero no, te las deja ahí como súper, súper pegadas al ojo. Entonces voy a estar ocupando este. Me voy a estar poniendo las pestañas y ahorita regreso para que ustedes vean cómo es. Y vean, así es como lucen estas pestañas que se llaman envidia. Es el número A24. Es que, amigos, se ven preciosas. Se te hacen como unos ojos súper lindos, muy provocativos, muy hermosos. Además de que la bandita que trae la pestaña no es para nada como pesada. No se siente en los ojos y eso me encanta. O sea, vean, vean, se ven preciosas. A mí me encanta cómo es que lucen. Y por $15 esto vale totalmente la pena. Así que, un minuto de admiración para estas pestañas. Ahora vamos a pasar a aplicarnos otras pestañas. ¿Qué van a ser? Estas de por aquí que venían en este empaque que dice Peace. Y son estas de por acá que aquí arriba dice Justicia. Estas son en el número A12. Así es como se ven estas pestañas. Y la verdad es que se ven súper bonitas. Aunque estas siento que tienen más longitudura. Como que se ven así como más... Pero se ven hermosas. Se ven súper, súper lindas. Díganme si no les gusta cómo es que se ven. Entonces, repito, estas son las pestañas Justicia A12. Por si les gustan, por si las quieren comprar. La verdad es que valen muchísimo la pena. Vean. Se ven súper, súper preciosos, amigos. En serio que tienen que comprarlas. Las amo. Ahora nos vamos a ir con este otro tipo de pestaña. Que esta es más tupidita. Es un poco más pequeña en longitud. Pero es más tupida. Así se ven puestas estas pestañas. Que como les dije anteriormente son de este empaque. Que por aquí arriba dice Diligencia. Y estas son en el número A29. Ya las modelo aquí un ratito. Para que ustedes vean si les gustan o si no. Si las compran o si no. A mí en lo personal la verdad es que me gustan bastante. Como es que se ven. Son muy tupidas. No tienen como tanta longitud como les había comentado. Pero se ven lindas. Se ven bien tupidas. Te dan como volumen al ojo. Me gusta bastante como es que lucen. No sé ustedes. Y el último modelo que vamos a estar probando. Son estas de aquí. Que son como de diablito. Estas son las últimas pestañas. Así es como lucen puestas. Estas por acá arriba dicen Gula. Y son en el número A04. Son las más digamos como naturales que compré. Pero me gustan demasiado. Ya que empiezan chiquitas. Y después terminan así como grandecitas. La verdad es que se ven súper lindas. Muy coquetitas. Te hacen ver el ojo grande. Pero no como extravagante. O sea. Están como muy cómodas para llevar en el día a día. Estuve eligiendo estas. Porque ahorita en un rato voy a salir. Y no quiero llevar como el pestañón loco. Estas me hacen súper bonitas. Se ven muy naturales. Y además de que con este maquillaje que traigo. Siento que lucen espectaculares. Y pues estas fueron todas las pestañas que yo estuve comprando de la marca Ultramo. Obviamente ellos tienen muchísimos más modelos. Inclusive en su Instagram estuvieron poniendo una foto de algunos modelos que ellos manejan. Pero les prometo que al menos a la tienda que yo fui a comprar estas pestañas. Tenían muchísimos pero muchísimos modelos. Y todos se ven súper bonitos, preciosos. Definitivamente vas a encontrar un estilo que a ti te guste. Que te llame la atención. Lo mejor de todo es que son súper económicas. Cuestan 15 pesos mexicanos. O sea amigos. Es que en serio son una ganga. Realmente están hermosas. Como les comentaba antes. No se siente para nada la tira. O sea la banda es muy delgadita. Que no te va a molestar para nada. Y yo creo que las puedes ocupar por muchísimas, muchísimas veces. De hecho aquí en la cajita dice que la puedes ocupar hasta 15 veces. O sea yo creo que es de amigos. Porque yo he comprado pestañas muchísimo más baratitas. Y las he ocupado hasta 6, 7 veces. Entonces obviamente si las cuidas bien. Si las retiras adecuadamente. Pues te van a durar muchísimo tiempo. Y pues que más les puedo decir amigos. Simplemente que son unas pestañas buenas, bonitas y baratas. Que valen el precio. O sea es que en serio yo estas pestañas las hubiera comprado hasta como por 30 pesos. Es porque son muy bonitas. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Cuéntame en los comentarios que piensas tú estas pestañas. ¿Te gustaron o no? ¿Las comprarías o no? Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido. Y quieres seguir viendo lo que hago. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dices un comentario abajo. Activas la campanita de notificaciones. Y lo compartas con todos tus amigos. Para que sigamos creciendo en este canal. Muchas gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.